... Seguimos en Café y Té, en nuestra última parte, vamos a hablar con una chica de Estepona, ya es muy jovencita y ha escrito su primer libro, digo escrito y editado, de hecho lo presenta este sábado a media mañana, a las 12 de la mañana, en el Centro Cultural Padre Manuel. Está con nosotros, ella es Estela del Carmen, Vilchet, muy buenas tardes, Estela, ¿cómo te gusta que te digan? Me da igual, Estela o Estela del Carmen, o como sea. Oye, tú eres muy jovencita, de hecho estás en segundo de bachillerato. Sí. ¿En qué instituto? En el Instituto Monterroso. Y tu afición por la escritura, claro, para escribir, es que te tiene que gustar mucho primero leer, ¿no? Sí. Sí, ¿desde siempre te ha gustado leer? Bueno, yo siempre he leído también los libros que te ponen en el instituto, que te los obligan a leer, digamos, pero luego siempre me ha gustado mucho leer libros de Ana María Matute y todo este tipo de personas, del género, un poco de amor y todo eso. Que lo tuyo va por el tema un poco romántico. Sí, sí, un poco romántico. La vertiente romántica, novela, algo así, ¿no? Sí, sí. Entonces habrás leído mucho de novela, no sé, aparte de Ana María Matute. Es que el problema es que como estás estudiando, muchas veces eso te falta, ¿no? El decir, el leer un poco más, a veces tienes que estar entre los libros que te mandan, lo estudias y todo eso, no se tiene mucho tiempo tampoco para dedicarte realmente a leer o a escribir. Bueno, imagino que en verano sí. En verano sí. En verano, con la playa, un buen libro, es un buen plan, ¿no? Sí. Estela, me dices que es tu primer libro, pero que tú ya has escrito algunos relatos y que te gustaba escribir. De hecho, ¿te presentarías a certámenes de escritura, de concursos en el instituto, colegio? Sí, de hecho, en segundo de la ESO me presenté a uno y este año, vaya, hace dos semanas me he presentado a otro que lo haces en directo, ¿no? Allí te hacen tres temas, tú eliges uno y escribes sobre él. Sobre ese tema. Sí, sobre ese tema. Y si no es un tema de amor, ¿qué? No pasa nada, improvisas un poco, tienes que improvisar un poquito. Oye, aquí tengo en mis manos el primer libro de ella, Los días que estarás conmigo aún sin estar. Ya el título se sabe que tiene que ver con el tema romántico, con el amor, ¿no? Además lo vas a presentar dentro de la Semana de San Valentín, vamos, parece que está hecho a puesta. Cuéntame, ¿qué has querido plasmar en este primer trabajo tuyo? Bueno, pues este libro es una historia de amor entre dos personas de distinta edad, él es mayor que ella, y bueno, un poco aquí lo que se expresa son los estereotipos de la sociedad, ¿no? Los obstáculos que el resto de personas te ponen, los obstáculos que te pone tu familia, incluso yo creo, lo más complicado, los obstáculos que ellos se ponen a sí mismos, ¿no? Claro. Que al final es eso lo que uno debe hacer, lo que uno tiene que hacer, esa controversia, ¿no?, entre qué es lo bueno. Y eso es lo que refleja el libro un poco. Reflexiones también, hay engaños, hay intriga y falsas apariencias, entonces se habla un poco de eso. Bueno, ¿y tú cómo te inspiras o en qué te inspiras para escribir este libro con esta trama? No sé, ¿conoces a alguien que está viviendo esta situación o todo está en tu cabeza? Todo es producto de mi imaginación, la verdad es que tengo muchísima imaginación, la verdad, y salió la idea y lo empecé a escribir corriendo. Pero te ayudará también, no sé, historias que conoces por películas, televisión... Bueno, eso te inspira un poco, ¿no?, en plan, algunos libros que lees, películas también que ves mucho, pero en mí crear este libro la idea de repente llegó, no fue ninguna película que yo la viese y dijiste, ay, pues quiero escribir sobre esto, ¿no? Llegó una tarde y dije, pues a por ello. Vamos a por ello. Sí, sí, sí. Además, tú tenías claro que querías ya editar un libro, escribirlo, ¿cómo ha sido lo de la edición del libro? No, la verdad es que fue como escribí la historia, ¿no? Y de repente pues la empezaron a leer mi familia y todo eso y me dijeron, pues estaría bien hacerlo el libro. Y todo eso, mi hermano también, que lo leyó y se emocionó mucho y dijo, ay, sí, sí, vamos a hacerlo el libro. Y fue todo muy deprisa y todo muy sin esperarlo yo realmente, ¿no? Y la verdad, este es el resultado. ¿Cómo te pones en contacto con la editorial? ¿Cómo consigues que te editen el libro? Bueno, realmente fue mi padre, conocí a una amiga, de amigos, de amigos, de amigos, pues conocí una editorial en Málaga y bueno, ellos son los que se encargaron también de plasmar bien el libro, ayudar con la portada y luego la editorial Caliope de hacer el libro en papel. Está bueno, y lo presentas el sábado. Sí. ¿Nerviosa? Porque, bueno, que yo te veo aquí muy tranquila, que ya eres una chica pausada, porque tú cómo eres, qué carácter tienes, Estela? Yo creo que soy muy tranquila, ¿no? Soy muy tranquila, a veces nerviosa, pero últimamente me preguntan mucho, ¿y estás nerviosa por esto? ¿y estás nerviosa por lo otro? Y yo ahora mismo estoy en un momento que digo, es que no estoy nerviosa, no me siento nerviosa y es raro en mí, ¿no? Pero estoy muy tranquila, muy relajada, ilusionada, con muchas ganas. Eso, ilusionada, esa palabra me gusta, ilusionada por este proyecto. Sí. Tu vida, no sé, ¿hacia dónde van encaminados tus estudios? ¿Te quieres por el mundo del tema de las letras? ¿Alguna vez has pensado qué querría ser? Es que yo estudio salud, ¿no? Entonces yo quiero ser médico, ginecóloga, pero esto de escribir me vino de repente y la verdad que no es algo que descarte, ¿no? Porque es algo que me gusta mucho escribir, interpretar, el teatro, todo ese tipo de rama, esto me gusta muchísimo. O sea que, de momento, no sé. ¿Compaginar ambas cosas? Eso me gustaría. Sí, ¿no? Sí. Y, oye, ¿por qué no? ¿No? Claro. Porque a lo mejor puede ser un poco más complicado vivir de la escritura. Sí, yo creo que sí. Los escritores tienen que ser muy buenos y reconocidos con muchos premios, ¿no? Pero se te puede plantear que no puedes dejar esa faceta de tu vida que te gusta tanto, ¿no? Exactamente. Yo eso no quiero dejarlo porque es algo que a mí me llena, ¿no? Es como que te tranquiliza. De repente estás un día así y dices, es que me apetece tantísimo escribir. Igual que alguien, yo qué sé, dice, pues me apetece pasear, ¿no? Pues yo siento esa necesidad de ponerme a escribir. ¿Y en tu familia había ya alguien que le gustase este tema de la escritura o al menos la lectura y que haya servido para ti de ejemplo o modelo? Escritura no, pero mi familia lee mucho. Mi padre, bueno, mi madre sobre todo y mi hermano leen muchísimo, la verdad. Tengo muchos libros y siempre los encuentro leyendo. Entonces, a lo mejor de ahí he cogido eso que me gusta leer y luego la escritura nadie escribe, solamente yo. Pero, bueno, es una vertiente, ¿no? Oye, tú eres consciente que a partir de ahora en tu casa te van a encargar todo lo que sea relacionado con escribir. Si hay un cumpleaños de alguien, escribe algo bonito. Si hay una celebración, oye, ¿por qué unas palabritas tuyas? Escríbete algo mono. Eso ya lo llevo haciendo yo durante muchos años. Es decir, que ya me ponían a mí. Yo era pequeña y, de hecho, un regalo que le hicimos a mis padres cuando era pequeña, mis hermanos, que me llevo 10 con el mayor y 5 con el mediano, me dijeron, escribe tú, que es que a ti sí te da bien escribir. Y yo tenía, no sé, a lo mejor 7 años y ya escribía yo la tarjetita para mis padres. Mira, mira, tan pequeñaja ya, lo bien que se... Ya le mandaban encargos de ese tipo y ahora ya sabes, ¿no? Ahora ya sabes que vas a tener muchos más encargos, ¿no? Sí. El sábado, ¿a quién invita? Bueno, invita a todo el mundo a que vaya al centro de un padre Manuel, a que disfrute de tu libro, ¿no? Allí se puede comprar el libro incluso y pues hablamos un poco del libro, también de la editorial y todo ello. Y también luego pues lo firmo, lo dedico y eso. Oye, ¿y tus amigos de clase qué? ¿Qué te dicen de todo esto? Bueno, pues siempre están diciendo, ay, Estela, no sé qué, porque se enteraron todo muy de repente. Yo lo tenía todo como muy escondidito, ¿no? Y de repente un día dije, oye, pues mira, que he escrito un libro tal y cual. Y pues muchos con mucha ilusión, que a mí incluso te sorprende, yo creo que al haber escrito yo el libro, me sorprende la cantidad de gente que se ilusiona por cosas de otros, ¿no? El hecho de que mis compañeros se ilusionaran con esa ilusión que yo los veía de decir, es que has escrito un libro, es que... Y a mí eso te llena por dentro, ¿no? Decir, mira qué contentos están, qué ganas tienen de leerlo, ¿no? Ellos no faltarán a tu cita del sábado, ¿no? No, claro que no. Tus amigos, tus conocidos, tus familiares, y gente que seguramente no conoces tanto, pero que te sorprenderá también, porque, oye, no todos los días tenemos una escritora en casa, ¿eh? Eso también. Esto te va a animar a seguir escribiendo. Me imagino que ya tu cabeza está ahí dándole vueltas a lo siguiente. Mi cabeza nunca para. De hecho, terminé de escribir esta historia y ya empecé con otra que tenía desde hace mucho. Pero yo llevo como escribiendo, escribiendo, realmente empecé hace ya tres años, ¿no? Y, bueno, esta ha sido la que hemos publicado, pero ya estoy yo siempre dando la vuelta a la cabeza. Además que las ideas vienen y es como que a lo mejor, yo que sé, me estoy cambiando para poner mi pijama. Me viene la idea y tengo que escribirlo, porque es que luego eso se pierde. Y es una pena perder eso que has creado, ¿no? Ah, vamos, que tienes que tener un boli al lado siempre, algo para anotar. Totalmente, tengo dos libretas y un bolígrafo y es como, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy con la libreta? Porque de repente me viene y hay que escribirlo y hay que guardarlo eso. Bueno, ahora que no te venga nada, ¿eh? Bueno, tengo un boli aquí a mano, ¿eh? Por si te viene algo, tengo un boli aquí a mano, antes de que te vayas, por si acaso. Oye, Estela, que tengas mucha suerte, el sábado, 12 de la mañana, vamos a recordarlo, están todos invitados, entrada libre, para escuchar lo que ella nos cuente sobre su historia del libro, para poder comprarlo si quieren, para que se lo firmen y conocerte, que eres muy jovencita, ¿qué años tienes? Tengo 18 años y cumplí hace tres días. Nada, está recién estrenada esa mayoría de edad. Pues Estela, muchas gracias por acompañarnos, suerte. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos, volvemos mañana como siempre a las 8 de la tarde de nuevo en Cafeite. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!